Empieza la carrera, bueno, la carrera no, la batalla de globo, que me faltaba Más fácil Y soy un fantasma feo, joder, que fea cola Bueno, vamos a intentar ganar a los rojos, que no sé, que está toda mi familia Si yo fuera de Peach, pero soy un fantasma feo y bueno, ya sabes como algo menos, un fantasma Que me da igual, ya aplasto al primero que me encuentre por el camino Nada, ya está, ya no puedo apostar, joder, quería apostar a Baby Peach Mira, hablamos a Baby Peach Joder Pues nada, vamos a buscar algo para darles Bueno, las cajitas Oh puta No me tengo que hacer cajas Yo quiero una caja, quiero matar a alguien Que como la carne me la mató Hola A ver, ¿quién es el Felipe que manda? Se hagan pulpit En serio, tenía a Peach de Jess Yo tenía que hacer pizza Vale, vamos ganando Yo no he cogido ningún punto Los plátanos no se iluminan y los otros no se iluminan Poco caca, pero bueno Y yo, como siempre, no cojo plátanos ni miel Ay, esto es lo mejor Te voy a encontrar a rojos Ven aquí, hijoputa No le gusto 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 Supongo Unilián No le gusto ¿Uf? Poco tú Para aquí, best bitch No le pude palastarlo, chate ¿Por qué? Si no algo meaude ¿Por qué no coméis las cosas que no uso? ¿No pongo? Bueno, al menos vamos ganando Eso es algo Quiero darle a alguien No, van ganando los otros Me faltan vidas ¡Venga, Maqui! ¡Hoskudas! 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 Ya se me fue Mira, ese es mi plátano Mirá ¿Por qué has comido eso? A ver, que no he cogido dos puntos Al menos ganamos ¡Yupi! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Toma ya! Somos geniales Es que tiene que tocarte un buen equipo para ganar Porque si no Porque si no, no ganas una mierda ¡Y peor! ¡Y peor! ¡Hoskudas! Pero bueno ¡Hoskudas! Vamos a hacer una carrera más Y le vamos a hacer solo muchos Hoy vamos a hacerlo en este Lo he probado, eh Vamos a sacar al... Ayoshi será el último Vamos a sacar al que Vamos a hacer Motor... Así que lo he montado al bosón ¿Qué mierda es eso? Motor hipersónico Vale, este lo hemos probado Así que vamos a probar Pito, pito Borito Saca una hermana Bendición Que lugar Que calle No la dejo Pues esta Y... Esto no lo he probado Así que vamos a... Esto Así que preparamos El... Creo que era la copa... Copa plátano Cien Primera carrera Tierra Tierra Solvete Nunca han estado visto La hice en la 64 Si, hablo como una solma Ya lo sé Bueno, vamos a empezar con Miss Mira a Mario Jajajaj Mira a me... Se le falta a ver a Mario De la pista Para estar toda familia Y los pingüinos te pueden hacer eso Lalalalalala yo sigo, que te den por culo no se va a tomar por culito adiós cariño mira que él lleva una nube, a quien se le estallará ya está, ya lo estalló uy, pobrecito pero bueno, a todo el mundo le toca algo yo intentaré no comerme los pingüinos que son nacionales mira, alguien se come la bomba perdón, papá yo no entiendo, porque uno es solo de coche, otro es solo de moto y otro es moto y coche no, pillé, pero bueno porque el tonto sería todo para uno o será porque... es que no sé, todo es igual es un poco tonto, la verdad oye que no me mires con esa cara de gilpeos es que a Pitch no lo controlo y está para tu menos, así que... y esto es lo que te pasa si te conjas y te congelas que te congelas hasta el motor que te congelas hasta el motor que os vais a preguntar porque voy por aquí, porque por aquí hay un super chatito olé venga, para ustedes no es si, no voy tan acrobacical y tan guay, pero... uuuh, maldito pingüito jajajajaja pero... es que hay otro tonto para ir al super rápido pero... estoy utilizando el guany así que con el volante no se puede hacer nada y lo único que hay que hacer es que hay que cuidar con el primero y el resto, pero... hoy no es mi día y no es como acá ah, no os intentéis nunca ir a la pingüina grande porque... buscaréis una y otra y una y otra y una y otra vez al río congelado bueno, hago el congelado de lo que conocí también para algo sirve para darme un carrerito gracias ah, estos vídeos los subiré hoy si supone porque tengo que hacer dos tareas que no lo he hecho aún, que ya lo dije en otro vídeo pero bueno si tengo tareas, ¿por qué? preguntármelo en las preguntitas si creen alguna si necesitas saber por qué tengo deberes, por qué suponerlo en los comentarios que con eso no hay problema muy bien, vamos allá es la tercera puerta y voy tercera y soy tonta y... me voy por aquí es la que hoy no es mi día es la que hoy no es mi día esta moto es una mierda yo pensaba que era más chula ya sé que no lo vuelvo alejito es decir, es guapa pero es una mierda es decir, no sirve para joder, la del mono es chula esta tic fea ¿vieron? son las caderas playa chukibuy o como se llaman no sé tienen un montón de cangrejos tienen un montón de palmeras y... y... ah pues si estaba baby mario 2 2 2 2 2 2 2 2 Muy bien, vamos allá Los coboteros no se tocan, eh ¿Cómo hacen? Es que no entiendo, ¿cómo hacen el cabellito? Yo es que no entiendo, no lo he hecho Y que no se lo del modo de esto, ¿qué no sé hacer? ¿Cómo se hace el cabellito? A ver No entiendo Tengo que aprender Con lo otro ya sé cómo hacerlo, pero con esto no Bueno, no lo he hecho tampoco, pero Sí, más o menos como él Pero pues, con esto no se hace el cabellito Quiero hacerlo ¿Por qué no se hace el cabellito? Que no toquen las palmeras Quiero hacer el cabellito, pero no sé ¡Hijo puto! ¡Hijo puto!